La Semana Ambiental Garzón Biodiverso y Sostenible busca por medio de los jóvenes líderes ambientales y las instituciones educativas construir la estrategia para la protección y conservación de los recursos naturales. Temáticas tan importantes como el cambio climático, esa situación de concentración de lluvias, de incremento hasta 2 grados centígrados de la temperatura del departamento del Huila, que como es lógico traerá grandes implicaciones en la vida diaria y la productividad de nuestro departamento. Conocer el cambio climático, la forma de adaptarnos, también las acciones para mitigarlo, reducir los procesos de contaminación van a ser parte esencial de las discusiones. El trabajo de protección de nuestra biodiversidad, nuestro cerro Páramo de Miraflores, las corrientes hídricas como la Quebrada Garzón, la Cuenca Alta del río Magdalena, son también temas esenciales y centrales. Pero de manera muy importante, como todo este patrimonio natural que desencadena, una responsabilidad que tenemos como sociedad, también se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo sostenible del territorio. Durante la inauguración de este evento, se reconoció la importancia que tiene Garzón en materia ambiental gracias a su estratégica ubicación. Una de las únicas zonas del país donde se conectan los bosques secos tropicales del Magdalena con las zonas de los bosques subandinos, altoandinos y páramos y además conectamos con la Amazonía. Es un municipio bisagra que conecta estos ecosistemas y por esa razón es un municipio cuyos ecosistemas tienen una alta biodiversidad. Tenemos especies de grandes mamíferos, el oso andino, la danta, especies también como el águila, que lo que hacen es que se encuentran en este municipio, en este corredor también de conectividad y que garantiza de cierta manera la protección de muchas de estas especies y eso es una gran responsabilidad que tenemos. El recurso hídrico, el agua que produce el páramo de Miraflores, el hecho de estar en la Cuenca Alta del Magdalena también le da una connotación en términos de agua muy importante al municipio de Garzón. De otra parte se dio a conocer cómo avanza la construcción de la nueva sede de la CAMP Territorial Centro que se ubicará en la zona oriental del municipio de Garzón. Estamos construyendo la sede de Garzón que es la primera de nuestras sedes por fuera de Neiva y justamente estamos en Garzón, lo estamos haciendo también gracias a la participación del municipio, al lote que conseguimos a través del municipio y hoy estamos construyendo una sede, una sede que nos permita una mayor legitimidad, una mejor imagen institucional, pero que también permita que las personas estén mucho más cerca de la institución, vamos dentro de la sede a construir un sendero para la educación ambiental, para que las personas, las empresas, los estudiantes puedan asistir precisamente a nuestra sede y seguir capacitándose y educándose alrededor de los distintos temas, con un énfasis en energías alternativas que lo vamos a tener aquí en nuestra sede, un espacio para todos y a todos los invitamos a nuestra nueva sede. Esperamos estar terminando la sede durante el mes de diciembre del presente año. El director de la CAMP se refirió también a la denuncia recibida por la comunidad respecto a la quema de huesos en Altamira, lo que afecta al medio ambiente en ese municipio del centro del Huila. Efectivamente nosotros recibimos la denuncia de la quema de los huesos, atendimos, estamos desarrollando un proceso sancionatorio precisamente alrededor del mal manejo de este tipo de insumos y esperamos que a partir de las medidas que está tomando la corporación el problema se pueda solucionar muy pronto. Hay que determinar, siempre en el ordenamiento territorial deben haber corredores industriales, es muy importante los planes de ordenamiento territorial donde los empresarios puedan tener ese espacio también para desarrollar su actividad productiva que es muy importante. Ese manejo de los huesos pues implica también que esos residuos que llegan allí puedan ser convertidos en productos útiles y también nos evitan un problema ambiental. Camilo Augusto Agudelo habló además del proceso que se adelanta en el cerro de Monserrate tras la afectación que se dio al humedal ubicado en esa zona. Nosotros recibimos la denuncia para el caso de Monserrate de la afectación sobre una zona de ronda de un humedal. La corporación también inicia un proceso sancionatorio, ya establecimos pliego de cargos y en estos momentos estamos instruyendo nuevas pruebas sobre las que estamos avanzando. Pero es muy importante llamar la atención, o sea, claro, la corporación tiene una facultad sancionatoria y lo estamos desarrollando. Y la ley nos da las herramientas para sancionar a aquellos que hacen este tipo de ilegalidades que afectan el medio ambiente. También nos da las facultades para en los casos que sean necesarios y adecuados instruir también la restauración y la recuperación de esos ecosistemas. Pero quisiéramos que cada día la facultad sancionatoria sea menos utilizada y que estemos de manera preventiva con nuestros profesores de educación ambiental, con la sensibilidad de todas las personas, haciendo las cosas bien. Invitar a todos los empresarios que quieran desarrollar sus proyectos, que se acerquen a la corporación, que pregunten cuál es la formalidad, los permisos que requieren, también que se asesoren de cuál es la mejor manera de realizarlos. Un ambiente sano también es un factor de competitividad importante para los empresarios. ¡Gracias!